Música Deberías al menos probar Mírame a los ojos una vez Deberías al menos probar Lo que sé que te puedo dar Seguramente no te interesa Siempre has pasado de mí Cuando paso a tu lado no me beso Y a veces paso Y lo hago expreso Lamento decirte que estoy Loco por ti Pero es la verdad ¿Qué le voy a hacer? La vida es a veces así de ingrata Tú estás perdiendo A una persona grata Deberías al menos probar Mírame a los ojos una vez Deberías al menos probar Lo que sé que te puedo dar Deberías al menos probar Lo que sé que te puedo dar Estoy seguro De que me ves De que me deseas A la vez De que no te soy indiferente Cámbiate por favor Cámbiate por favor De repente Dame al menos una noche y prueba Seguro que podría hacerte Seguro que podría hacerte tan feliz Que esta situación no se repetiría Que cambiaría todo en tu vida Y la vida Y la mía Deberías al menos probar Mírame a los ojos una vez Deberías al menos probar Lo que sé que te puedo dar Deberías al menos probar Lo que sé que te puedo dar Lo que sé que te puedo dar Lo que sé que te puedo dar Gracias por ver el video